Y hola señores y bienvenidos a Wario Land 4, vamos a hacer Doodle Woods, así es, vamos a terminar ya este nivel Con ese puerquito Picasso Donde les digo, todo está muy colorido Este nivel me chinga un buen la retina Excelente Si, les digo, del puerquito Picasso El o aquí señores, el o aquí Su mejor amigo, se los presento Esto va a ser bastante, bastante difícil Si, el dude no deja de dibujar, así que hay que tener cuidado con las cosas que lanza Normalmente siempre me escondo en esta parte para que no me pegue Ah, maldito unicornio Es neta juego Si, normalmente por esta pequeña bastarda O bastardo, no sé qué género sea, no sé si es puerco o puerca Pero por este chanchito Eh Me es muy complicado conseguir la La barra completa para tener doble Dobles Dobles monedas Ah, hay que irnos muy tranquilos con este dude Ya saben, si no Pues podemos morir Ah, genial Podemos sacar Si, sus enemigos no son nada difíciles de De matar, pero pues no nos dan nada Entonces Bastante inservibles Oh, esto me gusta Este Este Puzzle me gusta Si, me esperé para agarrar esto Hay que pegar exactamente En el En el cuadrito este que activa y desactiva Las Las weas Y después lo vamos a tener que volver a hacer Pero subiendo Subiendo No, 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 cuando subes es más fácil Ahí está Dos Tres Cuatro Ah, de buenas a buenas A primeras Eh Me gustó eso Me encantó Si señores Vamos a tener que terminar este nivel Bastante tranquilo Bastante tranquilo Si podemos evitar Al puerco En estas partes En estas partes el puerco no está Nosotros somos felices Excepto por estos warios chiquitos A veces nos complica nuestra existencia Pero pues los perdonamos Porque son Warios chiquitos Si es Así que sigamos En este nivel Ok El juego dice que es para abajo Así que iremos para abajo ¿Dónde se abre esto? Escuchen la música La música es buena Ah Volviste a chingar la madre ¿Verdad? O sea es como Que está chido en la peda Llega el wey que más te caga la madre Para carla no tiene nadie En la peda Con quien estar Entonces pues Jala contigo Nada me siento Me siento igual Cada vez que veo a este puerco Hasta está triste El dude Creo que Creo que La pantalla se comió A su dibujo Ok Ese es un buen truco Que la pantalla se toma A sus dibujos Ok Interesante No recordaba esta dinámica del nivel Ok Y aquí son tres saltos Una acá Otra acá Otra acá Excelente Ok Son cuatro saltos Una acá Otra acá Otra acá Otra acá Ah demonios Si Tiene que saltar alto ¿Verdad? Ahí está Pequeña Dica Perdí una vida Entonces Dos Vidas Bueno dos cueras O más ¿Qué pedo juego? Ah ya me vale Verga Sí ¿Por qué chingados no? Si puedo perder este Este Cinco corazones ¿Por qué no hacerlo? Ah Puto chanchito Ok Quiero subir Así que dibuja Algo Algo que me ayude No Pero tíralo We Carajo Mira Le doy chance De dibujar Y el vato Se pesea Ok ¿Me servirá esto? Ok Me sirve Pero Ah Tíralo de este lado Excelente Uff Ah mira Hay un diamantito Me encanta Ah Bajemos Ah mira El final del nivel Y lleva apenas Cinco minutos Bueno Seis Ya casi seis Es interesante Estos niveles Son bastante Bastante rápidos ¿Cuál les ha ido? No les he preguntado ¿Cuál les ha ido De su semana? Si es Le está yendo Bastante Bastante Bien Señores Ok Otro chanchito No estás hecho Para el ballet Dude Vémonos La dinámica De este juego Es básicamente Ir acomodando Susquizas Para poder salir Ok Bueno acá pequeño Gis O lápices No gises Si Después la gente Se emputa De que digo Hace otras cosas Nos conozco cabrón Y nos conozco Si no agarrar eso Hasta tener Mi corazón Adiós pequeño Caile A desnudar Junta mi corazón Señores Quiero un corazón Allá hay muchos Ok Aquí la cague ¿Verdad? Vamos a obtener Estos de 10 Sirven Sirven De hecho Si Porque necesito Necesito conseguir Este Nice Vida Bueno no necesito Conseguir vida Sino necesito Conseguir este Dinero Porque Vean No tengo mucho Ok ¿Qué sigue? Esta parte Ah No agarré eso Comunios Ese cerdito Ya deja de estar Dibujando Pendejadas Porfa Tira paro Men Creo que Lo más fácil De esquivar Es el El unicornio Ahí está Excelente Ya tenemos los 10 mil Si Aquí creo que No había nada Así que no me voy a regresar ¿Qué falta? Una pieza Y el disco Ok Me parece que Aquí está el disco ¿Verdad? O sea Si vamos a subir Este chango Excelente Vamos a terminar De romper esto Ah genial Si lo Lo conseguí Vamos Quiero esas De a 50 ¿Aún estás Disco? Aparece No No quiero diamantes Quiero el disco Es tanto pedir Juego Que me des El puto disco No me des Estas madres Órale Quítate la transformación Gracias Tardó eh Tardó un chingo Ok Vamos a terminar De Ok Acá está la última Parte De la piedra O llave O le quieran llamar Son Falta el disco Interesante No he visto Que ese puerquito Se podía Resumir ahí ¿Por qué carajo No puedo? Ok Ya Ya recuerdo Ah ¿Es neta? Ok Excelente Estos lápizitos De este lado Pequeño Plataformeo Sencillo Y aquí está el disco ¿No? ¿No juego? Vamos a terminar De matar Estas cosas Sí Sigo queriendo Dinero Pues eh Aquí está el disco ¿Verdad? Sí Excelente No, no llevo mucho Llevo 10 minutos Vaya Estos niveles Del pasaje Son bastante sencillos Yo pensé Que se iban A complicar más Ok Aquí ya no hay nada Y bueno señores Hemos terminado El nivel Nivel sencillo Nivel facilito Interesante Están Hablando Pero no quiero ir Y listo Tenemos La llave Abrimos El siguiente pasaje Y Wario Hace una pose Mamalona Genial Tercera parte De la puerta Ya solo nos falta Un nivel Que me gusta mucho Domino Row Tiene buena dinámica Yo creo que los últimos niveles Ya se van Tranquilizando un poco más Entonces pues ya Ya vas sintiéndola Más Más tranquila Ya dices Ya voy a acabar este juego Pronto será mía Esta pequeña Y bueno señores Yo los veo En el siguiente episodio En Fire Cavern No es mis favoritos No es de mis favoritos Lo desprecio un chingo Pero bueno señores Terminando el siguiente capítulo Empezaremos ya con La última ronda De niveles Para seguir Con los jefes Espero que les haya gustado Hasta aquí GX Nos vemos En el siguiente episodio Suscríbanse Si les gustó Esta desmadre Se cuidan Bye